Eso ya, ya yo entregué lo que veo que traiga ahí. Y falta una cosita, una pequeña cosita, y el primo mío, y que fue allá con el juez, que tiene que buscar ayer. ¿Y por qué fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Qué se llevaron? ¿Qué se llevaron entonces? Ellos decían que faltaban dos guillitos y una cadeneta de... ¿Entonces dónde fue el robo? Para hacer la capital. ¿Y eso fue tu dinero? No, no había dinero, 200 pesos, moneda. ¿300 pesos? 200 monedas, 25. ¿Y por qué ustedes hicieron ese robo? ¿Por qué? No, ya lo que no, los vicios, pa, los vicios. ¿Por qué, por qué? Los vicios que llevan a uno a hacer locura. ¿Y entonces qué te esperas, lo del lado? Yo me voy a quitar y todo ya. ¿Te va a quitar? Espera la fece que me ayude, que yo ya... ¿Te va a quitar? No, no, muchos videos de esos cuartos, yo me he estado con White y por allá... Rapidito, tú dices que lo que es, que te va a quitar. Sí, me voy a quitar, ya yo voy a estar tranquila, para hacer que da, ya yo... ¿La última vez que tú vas a llegar? Pues, Dios, voy a ver, pues, Dios, lo juro. ¿Cómo fue? ¿Otra vez, otra vez, cómo fue? Lo bueno, pues, Dios, que yo no vuelvo ya, me estoy en el baño, no sé, ya me voy a quitar para siempre. ¿Tú estás consciente? De ahí, de más colí, de aquí, me voy a ir, para vivir para otro tipo. ¿Tú estás en el primero en el momento, por esto, bro, de robos? Sí. Pero si te vas a tomar alcohol y se dice que entonces, que es otro lugar, ¿qué vas a hacer para allá? No, no, cuando me suba y me salga de esta muerta, me voy a ir a vivir, con una familia mía, por allá, a trabajar. Bueno. Para estar tranquilo. ¿Y a los demás que robaron contigo, que robaron contigo, qué tienes que decir? No, yo estaba, ese muchacho, yo bajé a mi monta para allá, recogiendo hielo, y le dije, venga, pero me ayudaba con nadie. ¿Cómo es el número tuyo completo? El disco de una moneda, señor. ¿De dónde tú eres? De la, estoy viendo la Duayte. Bueno. Lo que decirle, que la doña sabe, que ahí no le da dinero, que ahí está bien, con como 200 pesos, que ya tengo que ser consciente, tú ves, que yo voy a tener más dinero, me voy a ganar con Kuwait, que en mi viaje. Sería sabe yo que yo no tenía Kuwait, que yo, que yo no tenía ni un peso, pero cuando te caiga suficientemente dinero, se sabe, yo te anda con Kuwait, tú yo. ¡Gracias!